Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, perdóname que llegue así sin avisar No, 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 está bien, ¿pero qué? ¿Pasa algo grave? No, 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 tanto como grave, no, no, lo que pasa es que quería hablar con vos Está bien, pasa Gracias, ¿eh? Siéntate Sí, sí, gracias Acá Bien, ¿acá está bien? Sí, sí Mira, necesito tu ayuda Silvana se metió en una organización, una fundación, no sé No me digas que Silvana también, no Mira, Mariana me tiene con eso, que la vida tranquila, que comer sano, no sé Se metió en una historia que no me gusta nada Sí, sí, o que puede terminar mal Por favor, no me asuste, pero es porque Silvana te dijo algo No, 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 Silvana no me dijo nada, yo recién me acabo de enterar por Nicolás Que me lo dijo, mi hija en realidad no me dijo nada Bueno, hasta cierto punto es lógico, generalmente los chicos tratan de ocultar estas cosas Sí, sí, no sabes lo que me costó que Mariana me dijera algo Y sí, este tipo de organización actúa de esta manera Mira, capta la voluntad de los chicos, los amansa, les inculca sus ideas Bueno, y cuando uno se entera ya es difícil sacarlo No, no, no es fácil, no es fácil Por favor, mira, yo estaba asustada, pero no sé, ahora con esto que me decís Bueno, perdóname, tampoco es para que se esperen y te infranquices Lo que sí es que es saber bien qué hay detrás de todo esto Pero qué puede haber? No sé, decime la verdad Qué sé yo, ¿puede ser algo peligroso o no? Ya volvemos con mucho más montaña Pero contestame, no sé, ¿vos qué sabés de esta gente? Bueno, de esta gente en particular, nada, y eso es lo que hay que averiguar, sí o sí Pero está bien, ¿pero qué puede pasar? No sé, ¿qué pueden hacer? Bueno, tampoco es para desesperarse, Lili, hay que estar atento y prevenir, nada más, eso es lo que hay que hacer Porque hay tanta gente que se aprovechan de los chicos para buscar su propio beneficio Está bien, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que te pregunto, ¿qué se puede hacer? Lo que podemos hacer es ir a ese lugar o llamar por teléfono ¿Pero cómo? Si yo no tengo ningún dato Pero, ah, pero vos no sabés dónde está, Lili No, no Sí, ahora qué hacemos Bueno, de momento no preocuparse, Lili, después yo voy a hablar con Silvana Mirá, la voy a ir a buscar al colegio ahora mismo No, ya deben haber salido Bueno, entonces voy a casa y hablo con ella acá Pero, eh, va directamente a la fundación, o sea, por lo menos eso es lo que dijeron esta mañana Bueno, mira, entonces yo tengo que hablar con mi hija esta noche, sí o sí, ¿eh? Bueno, y perdóname que te dejo No, no, por favor, al contrario, no Chao, bueno, y acordate esto, hay que estar tranquilos, ¿eh? Sí Atentos, pero tranquilos nada más Bueno Sí ¿Qué más quieres hacer? No sé, pero no quiero meter la rata, ¿eh? Mi mujer aparece y el cambio no empezó, se reconoce que siempre arranca pelotes Bueno, pero justo ahí no quiero que me veste con esa gente No, con Lili y Matías no vas a tener que ir Ellos son tan bondadosos Cuando los conozcas, seguro que te van encantando, ¿cierto? No sé Che, ¿te pasa algo? ¿Qué pasa, Marce? Desde que sabemos que la escuela lo lográs Es que lo de Paula me dejó tan mal Ay, no le dis bola, está en otra No, desconfía de mí No, de todas Y bueno, con todo lo que le pasó, viste Sí, porque estuve en una regrosa No, pero lo que me dijo, me lo dijo por lo que hice Pero no te preocupes por eso, para nosotras son la mejor, para nosotros, somos la mejor de todas Para todas Sí Es que no sé, a lo mejor habla con alguien y yo no te quiero traer problemas, ni en tu casa, ni con Alejandra No, por eso no te preocupes, que yo me voy a arreglar, ¿sí? No, me lo digo, te digo, por favor Hola 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 Sás que es una figura que te estaba, pero necesito a guardarte Me encanta No te molesta? No, ¿por qué? Como estás trabajando Sí, bueno, tengo un pedazo de laburo atrasado para que todo estoy bien ¿Ves? No tendría que haber venido No digas eso, Pau. Me encanta que hayas venido. Pero eso sí, tengo que terminar con este laburo rapidito. Así que sin interrupciones, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Qué? ¿Tu viejo? No, no. En contra de mi papá está muy bien. ¿Por mí? No, mi amor. Como usted me está muy bien. Bueno, pero entonces decime. ¿Estás mal por algo? Por Aria. ¿Por quién? Mariana. No, 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 no. ¡Ostras! ¿Puede ser que esté todo el mundo preocupado por sus locuras? Esta mina no es que va a vivir en Pazanal. Ya sé que te dije que no iba a venir a comer. Sí, menos con compañía. Bueno, pero si no, que sí. Capaz que me quieren casar todas esas cosas, podría que se ha preparado un poco últimamente. No te preocupes, Facundo, porque eso no es para vos. Supo, para nadie que sea normal. Facundo, por favor, no estoy para bromas. ¡No, no sé la verdad! No sé lo que hay en esta casa de la mañana. ¿Les puedo pedir un favor? Si se van a quedar a comer, coman, pero no opinen. Bueno, ¿pero hay algo hecho, sí o no? Y sí, más vale. Andá, decí la peli que van a comer ustedes tres. ¿Y vos? No, yo no voy a comer todavía. ¿Entonces vos sos el qué? O vamos a esperar a Mariana. No, Mariana no viene. Uy, mejor. Si no tenemos que bancarnos, va y no hay nada raro. Otro favor. Si se van a quedar, se quedan. Pero no vuelven a nocarlo, ¿estamos? Mi país es mío. Tu hija está re mojada. Lo que parece. Está. Así que cortenlo de hablar de la enferma de mi hermana, porque si vos no van a colgar de las pestañas. Otra vez tenemos un día movidito. Así es prepararse porque si viene el show. Con tal que no se venga la noche encima. Dios mío. Pregunto de lo que tengo que hacer encima y quiero cobrar al banco, ¿no? Y anda, mi amor, así, triste, triste, un ratito, ¿no? Venga, ¿no querés ir vos y yo si yo con todo esto? Que vos tan loca, acá hay que levantar el pello, que me echas, ¿no? Bueno, pero yo tengo miedo que me asojen, mi amor. Pero luego me acompañás. ¿Qué ahora tiene que ser? Y sí, yo le iba a pedir a Piti, pero vos le pediste que se vaya. ¿A donde tiene que ir? Bueno, dale, vení conmigo, eh. ¿Qué joder, la oficina sobra? Vos inventés que caiga como todos mandan. ¿Eh? ¿Pero si ahora... ¿Ahora está el contestador, está el fax, no? ¿Pero si viene gente? ¿Quién va a venir, Bruno? Si la mayoría del trabajo se hace por teléfono. Bueno, pero... No, no, no inventes excusas, dale, vení conmigo. O preferís que tu mujer corra riegos en la calle con tanta plata encima. ¿Pero será posible? Alejandro, vos todo el mundo va hablando de la historia que se metió Mariana. ¿No pueden parar un poco? Me preocupa, Víctor. Sí, ya sé, ya sé, pero este es un asunto de Mariana. Alcá, ella está tranquila, está bien, y todo el mundo que está alrededor se vuelve loco. No, no, no es eso. Ah, no, ¿y qué es? ¿No está bien ella? Sí, sí, pero... Víctor, Marcela está detrás de todo esto. ¿Quién? Marcela. Marcela, la chica es la que estaba en el internado con Mariana. La que después fue a vivir a la casa de ella. La que lo robó la plata a Guillermo. ¿Está bien organiza esto? Sí. Sí, sí, ella está en la fundación y ella fue la que ayudó a Mariana. ¿Cómo sabés? Porque primero me lo dijo Karen y después me lo dijo Mariana, yo se lo pregunté delante de Marcela. ¿Qué? ¿La viste? Sí, sí, la vi. La fue a buscar a Mariana en la salida del colegio. Y mira, por más que Mariana me diga que es otra... No, pero ¿qué va a ser otra? ¿Qué va a ser otra? La vida es siempre la misma, es una ladrona, miente, gana... Por eso, por eso, por eso. Hay que ver que detrás de esa fundación Chis también está metida en esto. Está bien, está claro que hoy no voy a parar a trabajar. No, perdóname. Yo sé que me tendría que haber dicho, lo que pasa es que este va a tener angustiado. Está bien, está bien, está bien, hiciste bien. Ahora el asunto es, ¿qué voy a hacer con todo este paquete? Nada, ¿qué vas a hacer? Hablar con Alejandro, lo tengo que decir, está re loco, está imaginándose cosas. Y bueno, por eso, usted va a volver mucho más loco. No, al contrario, esto puede ser un dato para que aclare la historia. O complicarse la... Mirá, si lo que te preocupa es Mariana, esta es la mejor forma de ayudarla, hablando con Alejandro. Ay, por favor, no le digas nada a Alejandro. Si ella se entera que yo vine con el cuento, no le voy a... No, esto no es ningún cuento. Esto es algo grave. Acá se lo tenemos que decir a Alejandro, no le podemos ocultar algo así. Aunque reviente todo. Mirá, igual puede reventar todo. Tal vez esto sea una solución. ¿Y si no es así, qué? Y bueno, tendremos que correr el riesgo. No, esto yo no voy a ser muchona. Bueno, si no quería ser muchona, no me hubiese dicho nada. Yo ahora tengo que hacer algo. ¿Te gusta o no? Cuidate ahí. Ya volvemos con más y lo extrañamos. Si Mariana se cree que yo no me voy a quedar los brazos cruzados, está muy equivocada. Sí, lo voy a leer a tu vieja cuando se llama Alejandro con algo. Te voy a cortar, pero esto no es un chiste. ¿Pero cuál es el problema? ¿La comió otra vez? Uy, qué sé yo, no sé ni me interesa. Pero mirá, cuando el clima acá se pone denso, lo mejor es poner secado si no hablar más. Hola. Hola. Sí, habla Lili. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? ¿A lo que hay en roda por ahí? Bueno, gracias. Ahora sí que se pudre todo. Mira, si vos querés que te reúnen el plato con la cabeza que ya te piola. Hola. ¿Alejandro? Ah, perdóname. Mira, yo sé que vos estás muy ocupado, pero... Pero es que no aguanto más. Este asunto de Mariana ya no es broma. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Viene un papá de Silvana y... Bueno, él cree que esa fundación puede ser cualquier cosa. ¿La conoce? No, no, pero algo sabe del tema y... Bueno, vino acá, me preguntó la dirección, el teléfono... Y no sé, no sé. Mira, si el papá está preocupado, yo creo que puede ser algo peligroso. No, no me asusta, Lili. ¿Pero qué sabe el tipo? No, nada en concreto. Pero me habló de lo que hacen con los chicos ahí, de cómo le llenan la cabeza, cómo le meten ideas extrañas y... Y después cuando... Cuando te das cuenta, ya es tarde, ya no podés volver atrás, ¿comprende? No nos podés controlar. No sé, supongo que debe haber muchas cosas más, pero que no me quiso decir para no preocuparme. No, yo sabía todo esto, pero imaginaba. Mariana, ¿qué dices? Y yo soy lo peor, porque de la escuela se fue directamente para la fundación. ¿Tenés el número de teléfono del lugar? Pero es que no lo tengo, por eso te llamé y creí que vos tenías algún dato. No, no sé nada de nada, nada. Esto se está convirtiendo en una pesadilla. Ay, sí, sí, Alejandro, yo no sé qué hacer. Está bien, lo que pasa es que yo de acá no me puedo mover. Bueno, déjame ver, voy a buscar alguna manera de safari y veo cómo lo ubico. Bueno, bueno, está bien. Por favor, cualquier cosa avisame, ¿eh? Bueno, gracias. Un beso, chao. Puedo decir lo que quieras, pero acá no ola. Ni decir nada es imposible. Esto cada vez se puede ver más interesante. Me llena de alegría tenerlas aquí. Y me da mucho placer verlas en nuestro lugar. Sí, queremos conocer y averiguar más. Bueno, Elena, yo algo les conté a las chicas. Muy bien, muy bien. Tienen derecho a saber de nosotros lo que quieran. En este lugar hacemos alguna de las reuniones. ¿Y el seminario también es acá? En otro salón más grande. Ah, Martías. Qué suerte. Te quiero presentar a mis amigas. Ella es Tamara y ella es Silvana. Nos habló mucho de vos. ¿Quieren conocer el resto del lugar? ¿Se puede? ¿Cómo no se va a poder? Acá no tenemos ningún secreto para nadie. Podríamos mostrarles primero la biblioteca y luego el salón de seminarios. Es el lugar de reflexión. Marcela, querida, ¿te pasa algo? No, no, nada. Lo que pasa es que tuvo que bancarse una amiga nuestra que es re pesada. Pero no le des bolilla, yo ya te dije. ¿Sabe qué pasa? Paula está en otra cosa y no entiende, no hay que escucharla. Muy bien. Bueno, si quieren seguirme, ¿eh? Por aquí. Sí, por aquí. ¿Mariana? Sí. ¿Escuchaste el cassette? Sí, claro, por supuesto. ¿Y tu novio? No, no, no. Él no lo escuchó. No. Digo, si se calmó. Como estaba un poco nervioso. Sí, Martías. Lo que pasa es que él no entiende todas estas cosas. Por más que yo le explique en un bocaso, ¿viste? Bueno, esto lleva tiempo. Yo ya te dije. No creas. Yo aprendí bastante rápido. Tenerle paciencia. Ya va a entender. Claro que no todos son tan inteligentes como vos como para aprender tan rápido. Víctor, siempre me dijiste que no había que meterse en la historia de los otros, ¿eh? Bueno, pero esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque está es vos de la seguridad de Mariana, de su familia. Y está metida esta amiga Marcela que no es de confiar, y vos lo sabés. ¿Te dije hoy o no? Que me tenía que mandar de una a buscar a Mariana. No, te hago caso a vos, da vuelta a todas, mira, mirá cómo termina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se fue a la fundación. Bueno, ahora ya va a pasar. Sí, el asunto es cómo va a volver a Mariana y todo eso. Pues me llamó Lili, que está completamente loca. Estuvo el viejo de Silvana ahí en la casa, preocupadísimo. Y el viejo de Silvana sabe, ¿está yo? ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué sé yo? Lo que se puede saber, Víctor. Lo que se puede saber todo esto. Esta fundación, la que te meten a los jóvenes ahí, le lavan la cabeza. ¿Qué sé yo? ¿Para qué? Llamo a la oficina de los chicos, para saber si saldrá la dirección. No sabe nada. Estaban los chicos. ¿Vos saldrá la dirección en el lugar? No. Pero sabe otra cosa. Víctor, por favor, te espera. Bueno, a esta que también arruinó. No nos metamos en esto. Pero esta vez no se hacen así las cosas. No quiero despelote. Bueno, despelote se va a armar si Alejandro nos salga. Para, para, para. Hace un minuto. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa? ¿Saben algo? Dígame. Bueno, mirá, Pau. Si no le decimos, se lo digo yo. Ale, hoy... Yo la vi a Marcela. La mina del internado, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. La que no robo. ¿Qué tiene que ver Marcela con todo esto? Bueno, parece que... Que Marcela fue la que metió a Mariana en todo esto de la fundación. ¿Cómo? Bueno, ella no te lo quería decir. Pero... No, me lo tenías que decir, Pau. ¿Cómo no me lo van a decir? Ahora está todo peor. Sí, y si se mete esta mina de medio, más. Sí, ya, ya, ya está. ¿Estás molesto? Bueno, ¿qué? ¿Sabés la dirección del lugar? ¿Sabés algo? No. Te pido, por favor, Paula, en una tapa es a Mariana. Decime lo que sabés. Dale, no la curas. Dejar las cosas así es peor. De verdad no sé, de verdad. Te pido, por favor, algún dato. Dame algo, no lo dejo para saber. Bueno, yo escuché el nombre de algunas calles, pero no estoy segura. Bueno, ¿qué calle? Decime qué calle. Libertador, Perú. Ahí por Martínez. Esperá, espera, espera. Martínez. ¿Sabés algo más? Bueno. No, pará, Ale, pará. ¿Qué vas a hacer? Me voy a buscar a Mariana, te voy a sacar de ahí. No, no, pará un poco. No, Nacho, yo te hice demasiado caso. Voy a hacer lo que siento que tengo que hacer. No, Ale, pará, pará. Mira lo que conseguiste. Bueno, pero ahora es que no supiera. Si de la que se me oye en a mí. Si las chicas se enteran de la buchonada, me van a matar. ¿Y qué les pareció? Es bárbaro, tiene una paz. Y una profunda energía positiva. La que todos vamos liberando cuando estamos en contacto con nuestro interior. Con nosotros mismos. Fuera de nervios y depresiones. Ahí eso me viene, Barba. Ya me quiere escribir en el seminario. Muy bien, muy bien. Marcella, querida, ¿podrías traer la carpeta con los formularios? Sí. ¿Vos vas a estar? Mamá y yo. Bueno, él, mi hijo Matías, es quien se ocupa de los ejercicios del seminario. Y yo estoy a cargo de las charlas del mismo. Caramba, nos quedan más formularios más nibles. ¿Cómo se suele? Ay, es que hay tantos inscritos. Nosotras. Ustedes también van a poder inscribirse. Quédense tranquilos. Sí. Acá me queda uno solo que no está ocupado con la inscripción de nadie. Y que te pido, Marcela, que los lleves y hagas las cuantas fotocopias. Sí, bueno. Nunca pensé que se iba a terminar tan rápido todo el material que encargamos de la imprenda. Ay, me hicieron mucha publicidad. La mejor publicidad es el ejemplo. Y que nos conozcan. Y con eso solo miren cuál es el resultado. Y suerte cada vez hay más gente que aprende a conectarse con su propio mundo interior. Y que aprende también que existe realmente la posibilidad de vivir una vida mejor. Y con eso solo. A ver. Listo. ¿Qué cosa? Llego mañana a las 18 horas sin falta. ¿Llegará quién? Llego mañana a las 18 horas sin falta. ¿Llegará por acá, no te la conoces? ¿Qué fundación ocurre? Es una fundación de... Mira, yo estoy llope y estoy buscando un piojo para comprar cigarrillos. Déjame de ponerlo. Te da un cinto, eh. Gracias. 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 Gracias.